y es los estragos que ha hecho el socialismo el crimen en nuestro país y recientemente estoy hablando hace unas horas pero que ni siquiera hace dos o tres días se dio a conocer el ranking de libertad económica que hace una fundación que se llama el heritage foundation durante cada año publica un orden un ranking de 180 países donde el número uno es el que tiene mayor libertad económica el número 180 es el que tiene peor libertad económica es decir prácticamente cerrado cero libertad económica bueno para ninguno puede ser a estas alturas una sorpresa aunque sí una enorme tristeza ver la ubicación de venezuela de 180 países venezuela aparece en el penúltimo lugar en el puesto 179 sólo un país aparece peor que venezuela y tampoco es una sorpresa que sea corea del norte y hay un país que está por encima de nosotros la venezuela aparece en el medio entre corea del norte por debajo y adivinen quién está arriba piensen quién está mejor que venezuela aún en ese bajo lugar pues claro cuba venezuela está por debajo de cuba en libertad económica sobre este tema qué significa está este indicadores que miden en la fundación heritage que donde con qué criterios se evalúa y qué implicaciones tiene para la sociedad para la economía para el ingreso de los hogares para la riqueza de una nación y para la pobreza de una nación sobre todo cuando se acaba de publicar la semana pasada estuvimos conversando aquí la encuesta en cobi de condiciones de vida donde el 96.2 por ciento de la sociedad venezolana está en pobreza debido por ingresos y donde 79 por ciento está en pobreza crítica donde el 30 por ciento de nuestros niños menores de 5 años tienen problemas de nutrición crítica entonces cuando esto está ocurriendo cuando vemos esta situación en el último lugar en términos de libertad económica y en los niveles más altos en nuestra historia de pobreza allí hay una relación directa y esa relación directa se llama socialismo el socialismo la ausencia de libertad para una sociedad para construir para crear y para ser dueño de su destino una sociedad que estimula la innovación el conocimiento el emprendimiento y claro que sí la solidaridad y la cooperación que son dos pilares fundamentales de los mercados